Yo no fallo, ah, dejen la gritaera porque cada vez que gritan salen gallos Cada vez que escribo las manos me salen callos Se mueren si saco el telpa que bajen con los tallos y se rompemos el bonete De la pata somos 27, recojo a las maletas que llevo el reparte puete Ustedes pa' mi canto no se meten porque si se meten Vamos a recibirlo con las cortas y culetes Yo no miento, en el mapa somos nero Y con Alejandrino somos como mi cliento Cabrones ya nos dicen el cemento Y lo van a notar cuando llegue el malito Los palos están riendo el mapa Y esto yo sigo el man que destaca No me arrosques si no quieres que te de con la culata Cabrones yo no me reo con chata Pero si me tiras pa' el amor y como le hicieron al cuerpo No voy a mencionarlo porque la puya la asistió Llevo el que los ponan al brinque Ni importa hacer carajo que tú seas de la 6-5 Como quiera va y siempre te pongo al brinqueo el mapa Oye mi gente, gracias por el apoyo Quiero que sepan que la mi lírica Son musicales y eso Consúmame la otra que esto es rápido Esta mucha se la sabe Tengo como Yarky a Manuel Pespa y se van a correr Me es de muerte y se cagan flow Van a ver, estoy inquieto Bote y no me parte el respeto Porque si no como cárter en la cara te le enfeto La sangre me manchola, yo la reto Le mando un culetazo y lo convierte en esqueleto Los palos todos son picantes Disparo y las balas tienen diamantes Pise Miami, ya no quiero vivir como antes Roles para el fili, los peines todos son gigantes Las prendas con el fili y el jugate en el volante Pensaron que yo me quité los guantes No se olviden que soy un mutante Un mago, una leyenda, te lo veo interesante Yo soy la bestia humana que comba a todos los cantantes El mapa Ahora es que venimos con los buenos Están activos, querrías tiraderas No parás Se sube, se sube Dale hipotito Escucha Yeah, yeah Hoy nos perdimos del gusto Lincoto, eres chavo y eres bruto Te cagaste de pibes, pisa la gila y te ejecuto Cabrón, te divide, cogiste fruto No hagas los fricos, corre a feca El camisa de Naruto Tóca eres simio Por mi madre que eres primo del dominio Tú eres fácil, tú eres bici Como pica el aluminio Por favor, tirate a un condominio No quise contestar, tú era que usted patrocinio Hey, Harry Potter Tu garra la fue al dentro de mi locker No se prende las tenis Que pa' si hicieron un pull locker Lonca, ya fuéramos del poker Y cuando pise en la isla Como al 70, como David Boker Jumper, tú tienes cara de que mamas bicho Hola, en tu frente podemos escribir un bicho Lo quemamos Flow Philly La crítica de los aires fue así Yo me la chicho el intocable Si coto se da droga por los cables Te irrite y saliste miserable Ten cuidado con lo que hables No te quieres que es carola Que es madre Y como dijo el pana tuyo Me cago en tu madre Paso ronca allá afuera porque me teme Baja pa' Manuel Alejandrino J.M. Pero soy personal, ya nadie me detiene No jueguen con el nene Te quedas en la orilla por más que reme Lisco, tómelos mamá Y los diablos también Lisco, tómelos mamá Mamá bicho Y los diablos también El mapa Los mavos Pero esta vez ya tiene el ojo Ya Súmame la otra cara Que se pone caliente Aguántate Julito Aguántate Julito Aguántate Julito ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A todos los de cabrono Cabrón ninguno me ha bajado el trono No me siento en la nube Me siento en la capozono Julito si quieres le trate dono Y no le digas simio al coto Cuando tú pones tu mono Odio cuerpo Baja pal mapa Pa ver si lo que dijiste es cierto Ven y busca la pala Que Julito ya está muerto El cabrón es bien feo Y pa' cuando le da las percos Deja las pastillas Estás bien flaco No seas terco Hey, chico vela Y no le engañes Tu tiempo va a llegar Cuando el mío te regañe En los pis Sale su agua Espero que en este te bañe Añado dos chis Pa' que pa' la barria Te acompañe y yo quise Los míos somos blanco-negro Pero nunca grises Cuida tu boca Te he cuidado Por lo que tú mal dices Estoy en ser Y desde tercero Dios me bendice Te voy a dar una galleta Pa' que tú te tranquilices Cabrón Nadie te cucó Dijeron bicho al aire Y Musa se enfocó Tira hasta siete Y de los ocho El más duro soy yo Antes de que llegue Navidad Te llevo a Santa Cruz Y no lo llegue A ver ni se lo mames Ese veneno no lo riegue Te sube todo lo free Nadie sabe quién tú eres Cabrón Yo soy la bestia En la página Soy mejor No traten de barrerme Porque en verdad que no puedes No confies tiro Se los dejo a homies A ti las camisas No hay no vas por la corra a Tommy Esto es un desayuno Y a toito me lo comí La escriben en el espacio Con Tiro y los ocho El más apagito Bicol Music Tomame la última Tomame la última Pa' irme Oye 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 Cabrones no me ronquen de la pay soy el mejor Julito para baby tu eres un terror No llegas ni con asesor Pueden unirse pero los de montos Sí a los charolitos se van Me lo dijo Vivo y se traicionaran Pero no sabían que tenía el palo en el canán Las percos cheliclán Que no ven el porjuan Cabrones los uniten sobran donde quieran que van Estos insectos no les gusta decir las verdades Julito no hay un ice y te faltan los dos cordales No trates de arrancar si no llegas a los pelades Igual antes de grabar se da dos pases por las nazades Yo lo mismo cuando saco al palestino Luzi en la ruzi pero se mueren sin ella La calle con vino Ando con peña blanca 4-7 color vino Vuelto pa' matar al puerco que dice que corre fino Este es el mapa somos vino No corremos por la rata Y desde que salió my tower Pucho se cortó la pata Por si está frío bingüe Pues entonces baja paca Que con tu misma pistola te voy a sacar la cata No me ronquen porque yo si soy un dios Y la reencarnación de Jesús cuando hablen Llegó antes de que se fuera guambo Me revuelte 22 Y ahora los estoy matando Gracias que se me miró Bajen to' los vacas Esta gente to' son una rata Controlamos este alejandrino Son hoy hasta el mapa Si la tienen huele bicho Entonces por qué no la saques Si la sacas en la cara Vamos a hacerte una fogata Gracias para mi Gracias para mí Gracias mi amigo ¡Gracias!